En la obra, el espectador viajará de siglo en siglo, siguiendo la pista de un misterioso cuadro del Greco. Roberto Quintana, José Manuel Ceda y Manolo Caro darán vida a nueve personajes que harán reflexionar sobre qué es lo que entendemos cuando hablamos de arte. Una obra que llega a Toledo, la ciudad para la que, de alguna forma, fue creada. De hecho, nuestra idea con el director del teatro, Rojas, era haber estrenado aquí en Toledo. Lo que pasa es que, dada la complejidad del montaje y la cantidad de espectáculos que, afortunadamente, se producen en este espacio, no había el tiempo suficiente para realizar ensayos generales. Historia de un cuadro se representará el próximo 18 de octubre a las seis de la tarde. Se trata de la única propuesta en el campo del teatro dentro del ciclo del Greco. Los espectadores que ocupen estas localidades, las del Toledano Teatro de Rojas, podrán disfrutar de una obra con el Greco como protagonista. Es una obra con un corte argumental clásico, pero con una cronología a la inversa. El hecho de que la obra vaya hacia atrás supone que el espectador muchas veces se encuentra como una especie de investigador que va descubriendo un proceso casi policiaco de por qué han sucedido determinadas cosas, mientras él ya va sabiendo lo que va a ocurrir en el futuro. Un teatro para todos los públicos que hará que el espectador se sienta atrapado en su argumento para no perderse como transcurre el devenir de una de las obras del pintor cretense.